Diputados piden la renuncia del comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. Se agotó en un día todo el tiraje de la nueva edición del semanario Charly Hebdo en Francia. Líderes mundiales en el baño. Toda esta información y mucho más aquí en Reporte Internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de Reporte Internacional. Soy Héctor Polo y les vamos a presentar lo más relevante acontecido en México y en todo el mundo. Iniciamos con la información. Ante la falta de resultados para pacificar un estado dominado por la violencia, decenas de michoacanos y habitantes de Tierra Caliente pidieron la renuncia del comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo. Castillo, cobalde, no nos quiere ser de la verdad. Castillo, cobalde, no nos quiere ser de la verdad. ¡Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga! Menos unas 50 personas exigieron la renuncia de Alfredo Castillo como comisionado para Michoacán en las afueras de la Cámara de Diputados, a donde acudió a una reunión con legisladores. La protesta fue convocada por Guillermo Valencia, actual alcalde de Tepalcatepec en Michoacán. No hay estados de derecho, no se han respetado las características individuales. Creo que le queda muy bien el mote del rey. Él está sentado sobre el gobierno, sobre la seguridad, sobre los tribunales de justicia. Pues al parecer armó gente de la buena y de la mala y ahorita ya no puede controlar una situación, hay una ingobernabilidad. Y que él fue el orquestador de ese que armó civiles y que se están enfrentando, se están enfrentando con fuerzas policiacas y civiles propios. Una pésima estrategia, obviamente que lo que denostra es un genocidio en el que se está dando en Michoacán. Al interior de la Cámara de Diputados, Alfredo Castillo negó que en aquella entidad hay un estado fallido y aseguró que actualmente la seguridad es muy distinta a la que había hace un año, pues ahora no hay cobro por derecho de piso ni camiones incendiados. Además, criticó al interior del gobierno del PRD en Michoacán porque sí heredaron un estado fallido y también al gobierno federal de Felipe Calderón por haber declarado por muerto al principal operador de los caballeros templarios, Nazario Moreno El Chayo, pues esto le permitió operar con mayor impunidad. Los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero apedrearon y después persiguieron en sentido contrario de los carriles centrales de la Autopista del Sol al vehículo del diputado local priista Omar Jalil Flores. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero persiguieron la camioneta del diputado local del PRI Omar Jalil Flores en sentido contrario de los carriles centrales de la Autopista del Sol. El chofer del legislador salió de un estacionamiento de un restaurante y envistió un auto que impedía su paso, que pertenecía a los maestros, quienes exigían que detuviera su paso y bajara del vehículo. Ante ello, los maestros comenzaron a arrojarle piedras y dañar el vehículo. Fue entonces cuando el conductor tomó en sentido contrario la lateral de la autopista y los maestros disidentes iniciaron una persecución a bordo de dos camionetas. El diputado Jalil, presidente de la Comisión Instructora, no iba a bordo de la camioneta ya que se encontraba en una reunión con otros legisladores en el restaurante. La persecución terminó cuando una patrulla de la Policía Estatal encaró los vehículos de los maestros, quienes a la altura del mercado del PRI dieron vuelta y se retiraron, sin que se registraran lesionados. Los maestros también realizaron pintas a un automóvil Jetta propiedad de Miguel Ángel Hernández González, de la organización red guerrerense en movimiento, quien presuntamente espera un cargo de elección popular. La fábrica de autos Volkswagen inició un diálogo para poner fin a la huelga de trabajadores en su mayor planta de producción de Sao Paulo, Brasil. Es el segundo día de huelga en la mayor planta de Volkswagen en Sao Paulo, donde los trabajadores protestan por el despido de 800 empleados. El fabricante alemán abrió este martes un diálogo para poner fin al paro, después de que miles de trabajadores bloquearan una ruta que une la mayor ciudad de Brasil con el litoral. Según el sindicato, los empleados despedidos recibieron la notificación en plenas vacaciones navideñas y afirman que otros 1.300 trabajadores pueden ver en riesgo sus puestos. La fabricante de automóviles alemana chaca la medida a una caída de las ventas. La producción de vehículos en Brasil se desplomó en 2014 a su peor nivel en cinco años y las exportaciones de automóviles retrocedieron en casi un 50%. Esta desaceleración del sector, paralela al estancamiento de la economía, se ha traducido en la pérdida de más de 12.000 puestos de empleo en la industria. Vamos a un corte, pero antes nos vamos al clima. Volvemos. La producción de vehículos en Brasil 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 Gracias.